Con una velocidad para valer verga incomparable Con una fuerza de voluntad que vale dos mundiales de verga Buscando la victoria y nunca encontrándola Dejando disque la vida en esta huevada En mi carrera profesional, nunca he tenido compañeros tan de verga como los que tengo ahora Estos guaputas son más malos que las drogas Todos ellos valen un tsunami de verga con la B de Valve Online